Para este martes 26 de junio en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto variando despejado con una mínima de 8 y una máxima de 15 grados. Quilpue y Villa Alemana presentarán cielos nublados por la mañana y sol por la tarde con temperaturas que van desde los 3 hasta los 18 grados. Iguales condiciones se esperan para Quillota y La Calera que estarán cubiertos variando a parcial con temperaturas entre los 3 y los 18 grados. San Felipe y Los Andes estarán nublados con una mínima de 3 y una máxima de 20 grados de temperatura. Mientras que Cartagena y San Antonio tendrán una jornada con cielos cubiertos con una mínima de 8 y una máxima de 15 grados. Los indicadores económicos para este martes 26 de junio son la unidad de fomento 27.147 pesos con 92 centavos, la unidad tributaria de junio 47.538 pesos, el dólar 637 pesos. El dólar 9 primero de margen de la noche es la mayor a la mitad de hotéis 26 de junio 47.147 pesos. Gracias.